La estatal llamó a concurso y tres de los que iban a ser desalojados se presentaron nuevamente. Se trata de Cronológica Logística de Eventos, Sinapsis Trade Paraguay y Security Pratt y una que se suma es Embala tu Maleta Paraguay. La DINAC optará por la mejor oferta y la decisión la tomará este viernes. Efectivamente las tres empresas que trabajan hoy en el aeropuerto declararon que el nivel de sus ventas estaría por encima del millón de dólares al año y sobre eso cada uno ofertó un porcentaje como comisión para la DINAC. Ahí vamos a evaluar cuál de estas ofertas es la que mejor satisface a los intereses de la DINAC puesto que no es solamente la posición económica la que prevalece sino que también la propuesta técnica que habla del montaje en sí, del negocio. Ya es muy positivo para la DINAC que de una percepción casi irrisoria de este servicio que rondaba los 7 mil dólares por año, hoy tenemos ofertas que superan los 500 mil dólares. Si no se llega a un acuerdo, la DINAC se hará cargo temporalmente del servicio.